Calé Mira que feo camina la vecina Callate Como que se va a ir de hocico Pobrecita Vaya Vaya, está bien Ajá Va, salud Dice tu mamá que no va a venir Le dejaron haciendo turno extra Allí en ella el trabajo Así que ahí vamos a ir a comer Donde la vecina ¿Oyiste? Ay, que pobrecita tu mamá ¿Cuánto poquito quieres? Dos Orale Hola vecina, buenas Hola, buenas Mira, voy a hacer esta cosa ¿Crees que me daste aquí? Dice que la Sara no va a venir Pero tú no Vejo esto Sí Pero aquí la vamos a comer La vamos a ir al suave ¿Vale? Gracias Gracias, oye vecina Yo no Porque mire esta dicha pues Acuérdense que aquí la sierra, el relajo En ese momento Se sintió el verdadero cajo ¿Cuál? Es que ella dice que esta camina bien feo Así Y 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 ¿Qué dijo eso de mí? ¡Mentiras son de este mono! ¿Por qué le andas inventando eso a la vecina? ¡Nunca te he dicho yo nada de esta parte! ¡Nunca! ¡Dígale la verdad! ¡No! ¡No mienten! ¡No si yo nunca! ¿Cuándo te dije eso, buen mono? ¡Mire, ya vamos a venir! ¡Por la cuposa! ¡Mira, buen mono! ¡Ya me hiciste quedar envergüenza con la vecina! ¡Si usted eso dijo! ¡Ay, pero cállate! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esto me pasa a mí por andarle diciendo cosas, dicho... ¡Zurrado como vos! ¡Ay, no! ¡Ay, me traigo!